Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Hoy en el curso de trámites administrativos vamos a solicitar un certificado de nacimiento. Recordaros antes de comenzar que tenemos disponible en nuestra página web la plataforma de formación online de Redin. En ella vais a encontrar multitud de cursos con manuales y autoevaluaciones. Si queréis más información os dejamos el enlace en la caja de información en la parte de abajo. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es buscar en internet certificado de nacimiento. Y de los resultados que nos aparecen vamos a entrar en el primero, certificado de nacimiento. Una vez que hemos pinchado vamos a entrar en la sede electrónica del Ministerio de Justicia que es el encargado de expedir este tipo de certificados. Si lo que necesitamos es un certificado de defunción hacemos una búsqueda con estos datos y vamos a llegar a una página similar a esta y el proceso va a ser exactamente igual. Ahora vamos a ir bajando un poquito la página y vamos a ver qué opciones tenemos. Para solicitar este certificado lo podemos hacer con una clave PIN, con el certificado digital que nos lo darían en el mismo momento o lo podemos solicitar sin certificado digital que es la opción que vamos a utilizar nosotros hoy. Así que vamos a pinchar en esta opción para entrar y nos lleva a un formulario que vamos a tener que rellenar con nuestros datos. Los primeros datos que tenemos que poner son los datos del solicitante, de la persona que solicita el certificado que no tiene por qué ser la misma que la persona de la que necesitamos ese certificado de nacimiento. Vamos a poner el nombre, los apellidos, el DNI, el correo electrónico y el teléfono de contacto. Todos los datos que aparecen con un asterisco rojo al lado son obligatorios. Vamos a ir rellenando y seguimos bajando. Lo siguiente que nos piden es el domicilio del solicitante. Tipo de vía se refiere a si vivimos en una calle, en una avenida, el nombre, el número, el código postal, etc. Vamos a ir rellenando nuestros datos y seguimos bajando. Lo siguiente que nos piden son los datos de certificación. ¿Qué tipo de certificado necesitamos? Pinchamos en la flecha y estas son las opciones que nos ofrecen. Vamos a elegir la opción literal para que nos manden un certificado tal cual está registrado. Tenemos que indicar la causa que justifica que nosotros vamos a pedir un certificado de nacimiento. Yo, por ejemplo, voy a poner matrimonio ya que es uno de los trámites que nos lo solicita. Ahora nos pide el destinatario de esta certificación. Pinchamos en la flecha y podemos elegir si es para la administración o para otro tipo de administración. Vamos a pinchar en la administración pública. La elegimos y seguimos. Ahora los datos que nos pide son los datos de dónde está ese registro de nacimiento. Vamos a elegir la comunidad autónoma, la provincia, en qué registro civil se ha realizado. Y nos indica aquí que si tenemos los datos de tomo y folio del registro de nacimiento los podemos incluir. No son obligatorios, pero para inscripciones anteriores a 1950 nos lo recomienda. Seguimos bajando. Y ahora lo que nos solicita son los datos de la persona sobre la que se solicita la certificación. Ahora sí son los datos de esa persona de la que necesitamos ese certificado. Vamos a indicar el nombre, apellido, DNI, todos los datos que nos solicitan, nombre de padre, madre, todo. Vamos, lo ponemos. Y tenemos un recuadro de observaciones si necesitamos escribir algo. Seguimos bajando y ahora lo que tenemos que rellenar es cómo queremos recibir el certificado. Lo podemos recibir por correo postal en nuestra casa, en el buzón, o recogerlo personalmente en el registro civil. Yo voy a elegir la opción por correo para que nos lo manden a casa. ¿Cuántas necesitamos? Dependiendo del trámite para el que sea, a lo mejor necesitamos una, dos o tres. Y vamos a autorizar a que nos manden información sobre esta solicitud a nuestro correo electrónico. Señalamos las opciones y por último tengo que aceptar las condiciones. Las señalo y aquí las tenemos, las podemos leer detenidamente y cuando ya lo hayamos leído, pinchamos en continuar. Ahora lo que nos va a salir son esos datos que nosotros hemos ido indicando para que los comprobemos. Vamos a ir bajando y aquí tenemos todos los datos que nosotros hemos escrito. Los vamos leyendo y los vamos comprobando. Si no están correctos alguno de estos datos, le pinchamos en volver y podríamos modificarlos. Si están correctos, vamos a pinchar para indicar que no somos un robot. Y por último le vamos a pinchar en enviar y ya estaría nuestra solicitud. Una vez que le hemos dado a enviar, nos va a salir en la pantalla algo similar a lo que tenemos aquí con nuestros datos y con los datos del resguardo electrónico. Un número de entrada de registro, una clave de identificación, la fecha, la hora y otra vez de nuevo todos nuestros datos que hemos ido indicando. Ya estaría solicitado el certificado y solo tendríamos que esperar a que nos lo mandaran a casa, en nuestro buzón. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado, pincha en la mano hacia arriba, suscríbete a nuestro canal Reading Getafe, síguenos en redes sociales en Facebook y Twitter. Y para mantenerte actualizado, visita nuestra página web www.reading-getafe.com ¡Hasta la próxima!